Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 16 de agosto, San Esteban de Hungría, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor Hay palabras de Jesús que de tanto oírlas y citarlas, le hemos quitado su sentido y toda la fuerza que tenía. Una de ellas es la declaración que hace sobre la riqueza. Si pensamos en la ideología que privaba en los tiempos de Jesús, donde la riqueza se miraba como bendición y la prosperidad como signo de la rectitud de una persona, todavía se hace más fuerte su declaración. De ahí la sorpresa de Pedro y los demás discípulos. Pero Jesús no quita el dedo del renglón. La riqueza corrompe el corazón de los hombres. Ya en sus tiempos las desigualdades eran insultantes. Pero ahora en nuestros tiempos, existe una gravísima desproporción entre los que nada tienen y a los que todo les sobra. Sí, unos cuantos poseen la mayor parte de los bienes, y muchísimos padecen necesidad. El Papa ha denunciado esta inequidad y nos asegura que mientras exista, no podrá haber verdadera paz. Que el corazón del hombre se endurece con la ambición y la tentación del poder puede seducirnos a todos. Algunos esto les parece natural y se escandalizan cuando se insiste en la necesidad de una mejor distribución y en la hipoteca social que tienen los bienes terrenales. Nadie tiene derecho a tener de más mientras su hermano sufre necesidad. Pero los bienes producen enturecimiento del corazón y nos hacen insensibles ante las necesidades. Nos excusamos arguyendo la negligencia o el descuido de los demás que provocan sus propias carencias. Sin embargo, Cristo sigue insistiendo. La riqueza corrompe el corazón. Y necesitamos estar atentos ante este grave peligro para quienes se deciden a seguir a Jesús. Los mismos apóstoles parecería que están buscando su provecho, como puede sucedernos ahora también a nosotros. Buscar a Cristo con la finalidad de beneficiarnos personalmente, económicamente. Jesús supo hacer vida esta consigna que propone a los apóstoles y a todo discípulo. Vivió pobre entre los pobres y supo ser feliz. ¿Qué nos dice hoy Jesús sobre nuestra forma de vivir, nuestros anhelos y nuestras ambiciones? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.